¡Viva Sandino! Cantando canciones revolucionarias, miles de nicaragüenses se congregaron en el barrio San Judas en Managua para participar en el repliegue táctico al vapor, conmemorando el 45 aniversario de este evento heroico. Se han cumplido 45 años de esta gesta, en la que guerrilleros del Frente Sandinista, acompañado por miles de combatientes, decidieron retirarse de los barrios de la capital con el objetivo de detener la masacre cometida por la dictadura somocista contra el pueblo. Bueno, esta convocatoria nuestra es muy buena. Nosotros venimos desde muy temprano y aquí estamos con mucho entusiasmo. Vamos al repliegue, a este, al más grande y a todos los que podamos. En esta operación guerrillera, la población del valeroso barrio San Judas se destacó como un fuerte apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Numerosos jóvenes se unieron a la causa, con la firme convicción de emancipar al pueblo de la opresión del régimen. Estamos hoy conmemorando un año más del repliegue al vapor. Esta gesta histórica que la hicimos todos los combatientes históricos con nuestros mártires y héroes. Así que hoy estamos en alegría. Nuestra patria está en alegría por el movimiento revolucionario que un día hizo su día en alegría. Esta operación táctica consistió en la retirada estratégica de la población del barrio San Judas y de otros barrios aledaños hacia la Hacienda del Vapor, desde donde reconcentrarían fuerzas para dar el golpe final a la dictadura somocista. No obstante, en la tarde del 16 de junio, la Guardia Nacional penetró a través de los cafetales y atacó a los jóvenes. Conmemorando esos tiempos duros donde el pueblo de Nicaragua se replegó y además tuvimos muchos héroes y mártires caídos en el tiempo que la genocida Guardia Somocista mató de manera criminal. Entonces estamos recordando este momento que son momentos históricos que no podemos olvidar. Diciéndole a los héroes y mártires que dieron la vida por nosotros, para que nosotros tuviéramos una Nicaragua libre, para que tuvieran a un comandante Daniel, a una compañera Rosario, el presidente y la vicepresidenta de los pobres, para que nos dirigieran como país, para que nos dirigieran en educación, en salud. Solo con ello hemos tenido más hospitales, más salud gratis, más educación gratis, más carreteras, más buses gratis, la merienda escolar, vivienda digna. Conmemorar es fuente de inspiración y fuerza moral para la militancia sandinista. Y como es una tradición, tras la caminata de un poco más de 10 kilómetros, se concluyó con un acto político-cultural, en la que los participantes cantaron músicas revolucionarias y se presentaron danzas folclóricas. Con imágenes de Agenorobando, para Crónica TN8, Keiner Dixon.